¡Suscríbete! 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 El baño corriendo, pues un pedo, me aviso, que se viene, que se viene, que se viene, la capcona, hay, de chorizo y morcilla, bordolinos y birra, mi culo me traiciona, hay que me cago, me cago, hay que me cago, me cago, hay que me cago, encima, me cago, hay que no riego, no riego, no riego, no riego, no riego, al baño, no riego. Llego, ahí, llego al baño de milagro, puta madre, está ocupado, pido a gritos, abrime, carajo, ahí, mi tejo, se revienta, y al salir del pantalón, la gotita, de mierda, se decaparo, y me cago, me cago, me cago, encima me cago, y no lieve, no se ve, no se ve, Al baño no se ve, voy al baño corriendo, pues un pedo, me aviso, que se viene, que se viene, que se viene, la capcona, hay, de chorizo y morcilla, bordolinos y birra, Mi culo me, traiciona, hay que me cago, me cago, hay que me cago, me cago, hay que me cago, encima, me cago, hay que no riego, no riego, no riego, no riego, al baño, no riego, Ahí, llego al baño de milagro, puta madre, está ocupado, pido a gritos, abrime, carajo, ahí, mi tejo, se revienta, y al salir del pantalón, la gotita, de mierda, se decaparo, y me cago, me cago, me cago, encima me cago, y no lieve, No se ve, no se ve, no se ve, al baño no se ve, Voy al baño corriendo, pues un pedo, me aviso, que se viene, que se viene, que se viene, la capcona, hay, de chorizo y morcilla, bordolinos y birra, mi culo me, traiciona, Ay que me cago, me cago, ay que me cago, me cago, ay que me cago, encima, me cago, ay que no riego, no riego, no riego, no riego, no riego, al baño, no riego, Ahí, llego al baño de milagro, puta madre, está ocupado, pido a gritos, abrime, carajo, ahí, mi tejo, se revienta, y al salir del pantalón, La gotita, de mierda, se decapar, y me cago, me cago, me cago, encima me cago, y no lieve, no se ve, no se ve, al baño no se ve. Voy al baño corriendo, pues un pedo, me aviso, que se viene, que se viene, que se viene, la capcona, hay, de chorizo y morcilla, bordolinos y birra, mi culo me, traiciona, Ay que me cago, me cago, ay que me cago, me cago, ay que me cago, encima, me cago, ay que no riego, no riego, no riego, no riego, al baño, no riego, Ahí, llego al baño de milagro, puta madre, está ocupado, pido a gritos, abrime, carajo, ahí, mi tejo, se revienta, y al salir del pantalón, La gotita, de mierda, se decapar, y me cago, me cago, me cago, encima me cago, y no lieve, no se ve, no se ve, al baño no se ve. Voy al baño corriendo, pues un pedo, me aviso, que se viene, que se viene, que se viene, la capcona, hay, de chorizo y morcilla, bordolinos y birra, mi culo me, traiciona, Ay que me cago, me cago, ay que me cago, me cago, ay que me cago, encima, me cago, ay que no riego, no riego, no riego, no riego, al baño, no riego, Ahí, llego al baño de milagro, puta madre, está ocupado, pido a gritos, abrime, carajo, ahí, mi tejo, se revienta, y al salir del pantalón, La gotita, premiera, se dedica.